¡Suscríbete al canal! Es la desilusión de la Pronto Cuando descubres Es otro típico Cuento del Tío Si usted anda buscando un lugar donde arrendar Seguramente en internet encontrará muchas opciones Depósitos y transferencias para quedarse en lugares inexistentes Son cada vez más comunes No me cree Y mire lo que le sucedió a nuestro siguiente amigo Mi amor, mira Es súper bonita la casa ¿Y dónde está eso? ¿En Riñaca? Sí Es súper linda Mira, tiene tina Devolvete la foto Mira Sí Es súper buena ¿Y cuánto vale? Dice 24.000 en arrienda Debe ser 24.000 en pie Ya, mi amor Ya mentira Vamos a ver si está disponible Ya, vale Ya, está en la descripción Dice que está equipada Para 7 o 8 personas Bueno Somos lotos nomás La vamos a subir Aló Aló Aló, hola ¿Sabes que estoy llamando por un arrendo de cabaña en el litoral? Sí Sí, sí Justamente estoy aquí en la casa haciendo un arreglo Ah, qué bueno Sí, dígame nomás ¿Para cuándo la quieres? Para este fin de semana ¿Puede ser? ¿Para este fin de semana? Sí Sí, no hay problema Yo aquí le estoy haciendo el último arreglo al baño Para que hay que despeque Ah, genial, genial Cali, phone, agua calentita Hay wifi, hay de todo Ya, qué buena Súper bien Escúchame, lo único que tiene que hacer Es de consultarme a mi cuenta Ya Tiene que hacer la transferencia ahora mismo, esto sí Ya ¿Entiendes? Tiene que hacer la hora y lo toqueo aquí Y después nosotremos que juntar, obviamente Oiga, ¿el número de cuenta que sale acá? Sí, encima de la página Ya Oiga, ¿pero es seguro esto? No, por supuesto, que seguro Que ahí están mis datos en la página, está todo Usted va a la transferencia nomás Ya, perfecto Tiene que hacer la transferencia o sí Ya, ya la voy a hacer de inmediato Ya Yo lo voy a estar esperando a ver si me llega Ya, sí, en este momento estoy haciéndolo Ya Ya Listo Está listo Sí A ver, vamos a ver si me llegó Pero un momento Ya Ya Miren, eso es perfecto Ya Ahora lo único que tenemos que hacer es juntarnos Ya, pues, para la entrega de la llave Sí Díganme Claro ¿Dónde? Yo creo que en el metro va a quedar, no No podemos juntar Perfecto, ¿a qué hora? Como a las 3 de la tarde Ya, súper Ya, ya Ya, ya Listo Ya Ya, chao Mi amor Todo listo, ya vamos a hacer súper bien Cómo a lo más Taso Ni No Ni Ni Sí Nunca entregue información personal a desconocidos. Identifique siempre a la persona y empresa que le ofrece el producto. No firme ningún documento que no haya leído y entendido claramente. Cuide la privacidad de su clave secreta y nunca las dé a conocer. No pierda de vista sus tarjetas de crédito o débito. Entre solo a los cajeros automáticos. Guarde la tarjeta y el dinero antes de salir de un cajero automático. Si recibe e-mails presuntamente enviados desde bancos o multitiendas solicitando información personal, claves o números de cuenta, no lo responda ni haga clic en los vínculos. Si recibe el llamado en que se le solicitan datos personales para concursar por un premio millonario u otro beneficio, cuelgue la llamada y notifique a la compañía operadora.